Muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén pasando súper bien, de lo mejor, amigos. Este video está titulado como Historia Prohibida, los desconocidos orígenes de Chile. Este video es de Portal Patriota, no lo vi nunca, sí me ha salido como recomendado, pero nunca lo he visto, así que ahora lo voy a ver por primera vez y vamos a ver qué nos cuenta en este video. Los invito de paso a suscribirse, dejar un buen me gusta y obviamente acá abajo en la descripción van a encontrar el video original. Desde las tierras lejanas de Australia, familias migratorias emprendieron su paso hacia un frío y lejano reino de la Antártica. Con valor y determinación, enfrentaron duros climas para dar forma a un nuevo hogar en las lejanas tierras de Sudamérica. Sólo las estrellas han guiado su camino hacia la gloria eterna y la prosperidad en tierras inhóspitas. Esta es la historia oculta de Chile. Interesante por el momento. Te va dejando con la intriga. A ver, ¿qué nos cuenta? Oh, ¿qué ha pasado? ¿Sabía usted que existe una hipótesis que propone que los primeros asentamientos en el sur de Chile fueron realizados desde la Antártica? ¿Qué? Esta increíble teoría fue presentada por el investigador portugués, Antonio Méndez Correia, quien fue un antropólogo, el que realizó importantes investigaciones en el campo de la etnología y la arqueología. También es conocido por sus contribuciones a la teoría del poblamiento de América y por ser uno de los principales defensores de la existencia de una raza austral en los orígenes de la humanidad. Esta teoría propone que migraciones provenientes de Asia y Australia hicieron escala en las costas de Antártica, avanzando hasta llegar al sur de Sudamérica. Esto debido a las condiciones climáticas favorables o glaciaciones que permitieron realizar estos desplazamientos. Hasta el momento, la hipótesis oficial, validada por la comunidad científica internacional, señala que el poblamiento de América fue realizado desde el continente asiático, atravesando el círculo polar ártico y caminando por el estrecho de Berín hasta el continente americano. Sin embargo, Antonio Méndez Correia postula que una parte del poblamiento americano fue realizado vía una ruta Oceanía-Antártica-Sudamérica y que incluso dichos estudios se respaldarían en semejanzas lingüísticas y físicas entre los indígenas australianos y los indígenas de Tierra del Fuego. El investigador señala que importantes masas de hielo antártico habrían retrocedido, dejando libres algunas islas australes y tierras antárticas. La migración se habría realizado desde las islas oceánicas ubicadas al sur de Australia, como Tasmania o Auckland, utilizadas como puente natural para llegar a la Antártica. El proceso migratorio de un grupo de seres vivos habría llegado a la Antártica y luego se habrían desplazado hacia América por el Cabo de Hornos para finalmente establecerse en Tierra del Fuego y la Patagonia. Este proceso de migración habría sido posible gracias a un mecanismo geográfico conocido como Optimum Climaticum, que permitió que estas migraciones encontraran un hábitat adecuado para su supervivencia. En resumen, las migraciones fueron posibles gracias al mecanismo geográfico y al posterior desplazamiento por las zonas australes del continente. Además, existe una prueba antroposomática que encuentra similitudes entre los grupos sanguíneos de los australoides y los pueblos indígenas del extremo sur de América, como los fueguinos, patagones, tehuelches, alacalufes, entre otros. Esto sugiere la posibilidad de que existiera algún tipo de conexión o relación entre estas poblaciones, a pesar de estar separadas por grandes distancias geográficas. En resumen, la prueba antroposomática destaca similitudes en los grupos sanguíneos de estas poblaciones y sugiere la posible existencia de algún tipo de contacto a lo largo del tiempo. Existen semejanzas físicas, culturales y lingüísticas entre los grupos humanos de Australia y los pueblos indígenas del sur de América, como la resistencia al frío y adaptabilidad a climas extremos, la similitud en la forma de la cabeza, pilosidad corporal y cabellera, así como la utilización de objetos y ritos ceremoniales similares. El hecho de encontrar tales similitudes sugiere la posibilidad de algún tipo de conexión o relación entre estas poblaciones, a pesar de estar separadas geográficamente. En este sentido, se destaca un conjunto de similitudes culturales, físicas y lingüísticas, que sugieren la posible existencia de vínculos históricos entre estas poblaciones. Un testimonio que podría estar vinculado a esta teoría, es Monteverde, sitio arqueológico, ubicado en la décima región de los lagos, en la comuna de Puerto Montt, Chile. Se trata de uno de los asentamientos humanos más antiguos de América, datado en más de 14.000 años de antigüedad, correspondiente al final del periodo Pleistoceno y comienzo del Holoceno. El sitio tiene dos ocupaciones humanas en distintas épocas, con vestigios de viviendas, fosas de almacenamiento, herramientas de piedra y madera, entre otros artefactos. El hallazgo, ha sido estudiado por el científico Tom Dileja, y su equipo, y ha proporcionado información valiosa, para entender la forma de vida de los primeros habitantes del continente americano. Monteverde, es uno de los sitios más relevantes, que han desarmado el paradigma del poblamiento del sur austral de América, por el estrecho de Berín, ya que cuenta, con el asentamiento que está datado, mucho antes, que la hipótesis del poblamiento desde el norte, por el estrecho de Berín. Entonces, esta teoría, podría estar conectada, con lo que la hipótesis que plantea, el poblamiento de América, desde el sur antártico, donde masas de hielo, que conectaban con estas tierras patagónicas, desde el mismísimo continente blanco, poblaron el sur austral de Chile, de migraciones provenientes desde Australia. Y pudo haber pasado, porque vieron que, mucho antes, no había tanto derretimiento de lo que es la Antártica, y quizás sí estaba más cerca de la Tierra, todo ese hielo, y lo pudieron usar como puente. Pero yo les quería comentar, que hace un tiempo atrás, había visto un video ahí, que encontré, decía que había una conexión entre Australia y Chile, por este mismo tema, y no fue este video que vi, fue otro video. Si lo encuentro, se lo voy a mostrar, para que lo escuchen, y bueno, después saquemos nuestras propias conclusiones. Pero como que da a entender de que sí, hay varias teorías que dicen que la población en América del Sur arrancó ahí. No sé. ¿Ustedes qué opinan? ¿Habían visto este video? Quiero que me dejen acá abajo. ¿Ustedes creen que esto pudo haber pasado? Déjenme acá en los comentarios. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye. Adiós.